No se veía su casa, la basura no se veía la casa, no se había... Según vecinos, esta vivienda estaba completamente cubierta por una acumulación de basura que alcanzaba una altura de alrededor de seis pies. Muebles, colchones, sillones, sillas, de todo, juguetes. Miles de artículos que por varios años los había ido aguardando el hijo de la dueña de la propiedad y a pesar de que el año pasado la ciudad vino y lo removió, el problema siguió. Y vuelven a caer en lo mismo. Estuvo que unos un mes, dos meses limpio y volvieron a lo mismo. Francine, que vive a un costado, dice que esta situación ha sido una pesadilla y han tenido muchos problemas con roedores. Todas las noches ven ratones merodeando en los alrededores. Frente a la vivienda es visible la gran cantidad de cosas que han ido guardando con el tiempo. Carreolas, bicicletas, almohadas, ropa, hieleras, mochilas. Es tal el acumulamiento de artículos que la puerta de la cochera no puede ni cerrarse. Como este hogar hay muchos. En su interior llega a haber tantos objetos que las personas no pueden ni moverse, ni usar partes de la casa como la cocina, el baño o la cama, porque están bloqueadas por artículos. Esta obsesión por guardar tanto. Los psicólogos lo llaman trastorno de acumulación compulsiva. Las principales señales es el empezar con acumular muchas cosas, la falta de movimiento, la pérdida de confianza en salir y tener relaciones con otras personas. En ese punto, los especialistas recomiendan ayuda inmediata, ya que el acumulamiento obsesivo por cosas que tienen un valor emocional está relacionado con la depresión y ansiedad severa. Una terapia muy efectiva es terapia cognitiva y de comportamiento, donde poco a poco a través del tratamiento se les ayuda a desalojarse de ciertas cosas, especialmente esas cosas que afectan más la salud y la movilidad. Un tratamiento muy largo pero necesario, afirman los expertos en salud mental, ya que la persona puede llegar a limpiar su hogar, pero si el comportamiento no cambia, el problema seguirá de por vida. Erika Flores, Hoy Día Noticias Telemundo.